Los errores y a veces son, es un poco negligencia en el cumplimiento del derecho. ¿En qué lugares, en qué zonas se ha detectado esto? Particularmente en la zona rural. En la zona rural. ¿Y esto cómo se ha descubierto, presidente? Bueno, porque hemos cambiado los equipos de medición en lo que se refiere al factor humano y bueno, ahí es donde empiezan a surgir cosas que a lo mejor no estaban informadas debidamente. Si yo advierto que un medidor no está funcionando, inmediatamente debo comunicar para que eso se subsane. No esperar que pasen 3, 4, 5 meses de lectura cero para recién caer con toda la lectura, por ejemplo. ¿Esto es lo que sucedió y esto es lo que se descubrió? Lo que en algunos casos ha sucedido. ¿Este empleado ha sido separado de su cargo? No, pero van a ser debidamente evaluados. ¿Hace cuánto tiempo que sucede esto, presidente? Y bueno, esto ha sucedido siempre, para atrás. Y nosotros hemos estado planteando distintas alternativas, viendo de qué forma abreviamos las horas extras, de qué forma, más que todo, primero y principal, llegamos en tiempo y forma al asociado. Perdón, presidente. ¿Cuánto se cree, a ustedes han mensurado el daño económico con esta cuestión que usted acaba de relatarnos? ¿Cuál es el daño económico? ¿Es mensurable? ¿Ustedes tienen algún tipo ya de número? Estamos en una total evaluación. Es más, nosotros, a los fines de aquilizar esto del tema de la lectura, vamos a ir más allá del teléfono inteligente. Vamos a empezar a, estamos tratando de instrumentarlo también a través de tablet, para que tenga una mayor y efectiva transparencia todo esto. Referido a estos medidores, ¿cómo descubre la cooperativa que este hecho se estaba llevando a cabo adelante? Bueno, porque antes, la gente que va rotando, los que van nuevos, advierten de que hay medidores que tienen una lectura que por ahí no se corresponde con la realidad de las boletas, ¿me explico? Es decir, hay mayores lecturas, o por ahí hay medidores que no funcionaban. Incluso en San Pedro, en su momento advertimos varios medidores que el cable pasaba por detrás, es decir, había una intervención directa del consumo, sin pasar por el medidor. Gracias. Gracias.